Desde este viernes y hasta el próximo lunes estará en Marchena un autobús medioambiental promovido por Ecoembes, donde se desarrollarán diversas actividades para divulgar e informar sobre los procesos de reciclaje, concienciando a la ciudadanía que será pieza indispensable para que nuestra localidad consiga superar el reto de reciclaje en el contenedor amarillo y conseguir un nuevo parque infantil cedido por la empresa organizadora de esta campaña. Con este autobús, provisto de medios audiovisuales y un equipo humano a pie de calle, se espera que aumente el reciclaje recordando su importancia y dando a conocer todo el proceso que se sigue hasta darles una nueva vida a los materiales iniciales. Bueno, pues la idea es, por un lado, a quien no recicla, pues intentar convencerlo y darle razones por lo que debe de hacerlo y debe de hacerlo cada vez mejor. Y al que lo hace, pues dentro también nos da un poco una explicación de qué pasa después. O sea, cuando tú echas tu envase en el contenedor, ¿qué ocurre después? O sea, como eso, al final, pues supone una generación de materias primas que se usan, pues que tienen otro uso. Entonces también, pues para el que lo hace, ver que lo que está haciendo, pues tiene utilidad. Esta posibilidad de colaboración para el Ayuntamiento de Marchena por parte de Coenves se ha recibido con mucha satisfacción, esperándose que se consiga ese porcentaje establecido en el uso del contenedor amarillo para hacernos concitado un nuevo parque infantil. Pues es una posibilidad que nos ofrece a través de la Mancomunidad. Como sabéis, nosotros tenemos mancomunado todo lo que es el reciclado de residuos y la verdad es que era una oportunidad que nos ofrecía Coenves, a la cual le agradezco que haya pensado en Marchena, sobre todo en incentivar lo que es el reciclaje de plástico, de lo que es el contenedor amarillo. Con ello lo que hacemos es un concurso también entre la ciudadanía para que la gente pueda aumentar lo que es el reciclado en el contenedor amarillo y también a ver si podemos conseguir ese premio de esos toboganes o de esa nueva instalación infantil para poder ponerlo en un parque de aquí de Marchena. Se miden las toneladas que estamos reciclando ahora mismo de plástico aquí en el municipio de Marchena y si superamos un porcentaje pues ellos nos incentivan con una instalación de cacharritos de estos reciclados para un parque infantil. La campaña llega a Sevilla tras recorrer cuatro provincias del país. A través de vídeos interactivos y actividades dirigidas a público diverso, se pretende la concienciación de la ciudadanía gracias a la cual si se alcanzan los porcentajes marcados se podría adquirir ese nuevo parque infantil. Bueno, la campaña ha recorrido cuatro provincias españolas, ya estamos en Sevilla que es la última, ha estado en Madrid, en Toledo, en Badajoz y ya la última zona es esta. Dentro de la zona aquí de Sevilla vamos a estar en Osuna, Marchena, en Morón y en Aral. La idea es un poco eso, a través de una serie de juegos interactivos, de vídeos, sobre todo enfocados a los diferentes públicos escolares, a más de casa, a diferentes sectores que son los que al final reciclan en casa y bueno, pues intentar mejorar los resultados, tanto en aportación como en calidad de, pues en este caso del municipio y a ver si conseguimos ese reto, que como bien hemos indicado ya, damos un plazo de tres meses, vale, la visita se hace ahora y vamos a estar hasta febrero, pues midiendo ese incremento en la recogida selectiva. Estamos concienciados, de hecho, pues por ejemplo, este municipio se ha seleccionado, pues porque es un municipio donde se hacen las cosas bastante bien, pero siempre podemos mejorar, entonces bueno, pues al final creemos que hay que seguir trabajando y sobre todo pues con los más pequeños que son los que son el futuro. Son varios los monitores que trabajan en esta campaña que permanecerá en Marchena hasta el próximo lunes. Dentro del bus tenemos a lo que es una educadora medioambiental, vale, que es la que hacen las formaciones dentro y luego hay cuatro personas que están por el municipio, bien llamando a la gente para que acuda a visitar el bus o bien en diferentes asociaciones, a lo mejor en una residencia de ancianos que no se pueden desplazar hacia aquí, pues también haciendo formación fuera y a la vez como voz de alarma, pues para que la gente sepa que estamos aquí estos cuatro días y que se acerquen a visitarnos. Está aquí desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 7 de la tarde y tanto por las mañanas sí que a lo mejor está más colapsado por colas y demás, pero bueno, el fin de semana perfectamente puede venir la gente, el que quiera, y hace su visita interactiva, le presentan dentro un poco cómo va el funcionamiento y acceso libre. Desde la Delegación de Medio Ambiente se afirma que se intentará llevar este autobús durante el fin de semana a otros sitios más céntricos de la localidad, si sus dimensiones lo permiten. Vamos a intentar ponerlo en otra zona, la zona más centro, cerca de la Plaza de Abasto, para el fin de semana, pero estamos viendo porque las dimensiones del autobús son bastante grandes, no en el tema del largo, pero sí en el tema del ancho, sobre todo aunque tengamos avenidas anchas, pero hay que reconocer que son 6 metros de ancho y hay que ver sobre todo la circulación y sobre todo la seguridad de las personas de los viandantes.